La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las autoridades de salud, en particular al Ministerio, al Instituto Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y al Distrito de Buenaventura, porque tenemos información de que luego de unas evaluaciones en terreno y las consultas con la Dirección Científica del Hospital Luisa Blanque de La Plata, la institución del primer nivel en Buenaventura, del deceso de cuatro menores de edad que murieron durante el primer semestre de 2016 en una patología asociada a una bacteria de meningococo, en aparentemente una cepa que no está cubierta por las vacunas que tenemos para combatir dicha enfermedad. La idea es llamar la atención al país y en particular a las autoridades concernidas en esta zona para que se activen los protocolos de quimio-profilaxis, porque tenemos temor de que exista un brote de epidemia en este sentido de meningitis en el departamento y que se extienda debido a la precariedad de los elementos de salud que están destinados en Buenaventura para atender esta clase de emergencias. Como es un tema técnico, estoy acompañado de uno de mis funcionarios para que dé las explicaciones correspondientes a las implicaciones de la enfermedad, a la infraestructura sanitaria que tenemos para enfrentarla y básicamente al temor de la Defensoría de que esto supere los límites geográficos de Buenaventura y no podamos controlarla. Gracias. El defensor nos decía que aparentemente es un tema de una cepa diferente a la que se tiene en las vacunas. Técnicamente, ¿cómo se explica el tema? ¿Cuál es la cepa que hoy se vacuna a los chicos dentro del esquema de vacunación? ¿Y qué sustento técnico hay para sospechar eso? Bueno, la Defensoría tuvo conocimiento de los decesos de los cuatro niños, ha hecho seguimiento y nos hemos comunicado con el Instituto Nacional de Salud que nos informa que se puede tratar de una cepa que no es cubierta por la vacuna que en el momento se está aplicando para el meningococo dentro del plan ampliado de inmunizaciones. El sustento científico lo tiene el Instituto Nacional de Salud, que nuestra petición es precisamente que se aclare muy oportunamente esa situación. ¿De qué enfermedad se trata? Si se trata realmente de una bacteria, del meningococo que estamos hablando, qué tipo de cepa es y si realmente se está siendo cubierto por la vacuna que se está aplicando en el momento en el país. Rápidamente, ¿cuál es el tema del meningococo para los niños que no reciben o que pueden estar, digamos, expuestos a la bacteria? ¿Cuál es el tema, la consecuencia de la salud de los chicos? Bueno, toda la meningitis es un evento centinela, es de mucha importancia para la salud pública. Por lo tanto, estas enfermedades, una vez se sospechen, se tengan los síntomas, inmediatamente debe de activarse el sistema de CIVIGIDA, que es el sistema de información para eventos en salud pública. En algunos encontré algunos registros, en otros no. El problema que hay frente a la enfermedad es que es una evolución supremamente aguda. Le damos 24 a 48 horas de haberse establecido los síntomas de sobrevivir en el fallecimiento. Estos niños que han reportado, evidenciamos que tiene evolución entre 24 y 48 horas, desde que se conocen los síntomas hasta el momento de su fallecimiento. Entonces, toda esta investigación, los estudios laboratorios están por darse y esperamos que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio nos digan cuál es la respuesta que se está teniendo en el resultado de estas investigaciones. En cuanto a la enfermedad, pues es una enfermedad supremamente grave, produce la muerte en 24 a 48 horas. La sintomatología es unos síntomas de cefalea, de fiebre, de caimiento y algunos con convulsiones. Esto es una enfermedad bacteriana, se sospecha que es bacteriana, por eso el tratamiento de la profilaxis, una vez que tengan los síntomas que se están teniendo y dentro de los casos que se están analizando, debe ser inmediato. O sea, el antibiótico debe ser inmediato. El Instituto Nacional de Salud tiene un protocolo dispuesto para estos casos. Habría que mirar si realmente ese protocolo se está cubriendo a calidad como debe ser. Doctor, ¿cuánto tiempo se está presentando este orden en la zona del país? Bueno, la visita que se hizo a Buenaventura y hablando con el director científico del Hospital Luisa Blanca de la Plata, se establece que el primer niño muerto aparece el 4 de enero. Y ahí siguen los siguientes, hasta el 4, hasta el 10 de febrero, se tenía el último caso, el cual se le hizo el estudio clínico patológico y el estudio patológico, y al parecer, por información verbal de la Instituto Nacional de Salud se trata de este tipo de bacteria. Sin embargo, hay otros casos que nos informaron, el día de ayer me informaron sobre otro deceso de otro niño en Buenaventura, de la misma comuna 2, 3 y 4, y otros dos casos que aparecen en Cali y que no sabemos si sean aislados. Esa es la petición que le hacemos precisamente al gobierno, que hagamos un estudio completo y miremos qué correlación tiene, si hay una correlación epidemiológica entre unos y otros casos, ya que la sintomatología es similar. ¿Todo cómo se puede considerar como una epidemia? El caso inicialmente depende de la cobertura en la zona y el número de personas afectadas. Entonces, cuando tengamos una zona circunscrita, estamos hablando de un brote. Si es una zona circunscrita, ya sobrepasa los casos de comisión mental y ocupa una población, en este caso Buenaventura, estaríamos hablando de una epidemia. ¿Y cómo, qué medidas se pueden tomar para evitar esa preparación? O sea, precisamente, digamos, esa muerte de esos niños se pudo haber prevenido, digamos, faltó más atención por parte del Instituto, por parte del Ministerio, con el tema de las vacunas, o eso ya se sale de las manos del sector salud. No, lo que sucede es que los programas de amplio de inmunizaciones lo está dando el gobierno nacional. Habría que mirar la efectividad que han tenido si estos niños fueron objeto de esta vacunación. Si fueron objeto de esta vacunación y recibieron las vacunas y confirmamos que es un meningococo, habríamos que estar pensando en una cepa diferente que de pronto no esté cubriendo la vacuna. Esos temas se los vamos al Instituto Nacional de Salud que nos lo defina. Bueno, en cuanto a la vacuna, hay más o menos conocidos 12 tipos de cepas de meningococo, de los cuales el A, B y C son los más frecuentes y el segundo que es la OMS, en el cinturón de meningococo de África, la vacuna conjuga a un buen resultado. No tengo conocimiento exacto sobre cuál es la vacuna específica y para qué cepa está dándose acá en el país. La segunda parte es que nos llama mucho la atención porque es un puerto. Estamos hablando de un puerto, no sabemos si son portadores sanos los que traen esta bacteria, pero no sabemos si viene del exterior o está ahí, no sabemos de dónde salga. Eso es lo que necesitamos que hagan el estudio debidamente en la población. Los riesgos o lo que se le debe, lo que hay que informar a la comunidad, es las medidas de prevención. Entonces, el estudio y los contactos. Esos contactos deben recibir un tratamiento muy especial, entre eso recibir la quimio-profilaxis con algunos de los antibióticos que están definidos en el protocolo para ello. Lo otro es disminuir el hacinamiento. Entonces, en un momento que tenemos una crisis hospitalaria, donde ustedes van a un servicio de urgencias, el hacinamiento es total. Buenaventura no tiene un hospital de segundo nivel de índole público, tiene dos hospitales de segundo nivel que son particulares, no son del Estado y que son insuficientes para atender la demanda de estos pacientes. Entonces, sí se necesita mayor cobertura en la parte hospitalaria. ¿Cómo se transmite la gente, digamos, el corteño común y corriente, qué profilaxis debe tener en casa o cómo cuidar a los chicos que hoy están expuestos a los niños, digamos? Si no es en el hospital, porque eventualmente sea un tema bacteriano en el hospital, en la calle, común y corriente, en la escuela, en la casa, ¿cuáles son los cuidados que detienen los papás? Lo primero es que se identifique dónde está el toco y cada uno de los contactos que se ha tenido. Por eso es importante, el estudio va hacia la persona enferma que se sospecha la enfermedad y a los contactos como tales. Una vez, si usted cree que esa persona, usted estuvo en contacto con una de las personas que se le haya aislado la bacteria, debe recibir la quimio-profilaxis de manera inmediata. Y, por supuesto, la vacunación, que eso ya lo determinará el Ministerio de Salud en su momento para la indicación de la vacunación. Pero lo importante en este momento es la quimio-profilaxis y evitar el hacinamiento. Espacios cerrados, el uso de utensilios, dormitorios confinados, la desnutrición es otro punto importante ahí. Si la persona no está bien nutrida, no va a tener defensas. Como les digo, en un portador sano, esta bacteria no causa ningún problema si su sistema inmunológico es eficiente. ¿Los casos que hubo, los niños tenían problemas de desnutrición? Algunas características, factores como hacinamiento y es probable que estén en algún grado de desnutrición. No sé en la clasificación exacta en qué grado estaba, pero sí tenía algún grado de desnutrición. ¿Ustedes entonces tienen esos cuatro casos confirmados? De fallecimiento, tenemos cinco casos de niños fallecidos, menores de ocho años, que provienen de las comunas 2 y 3 de Buenaventura. Esos cinco casos, tenemos información de uno, que fue estudiado en el Instituto Nacional de Salud, que con información del Instituto Nacional de Salud, nos dicen que se trata de meningococo y probablemente de una cepa diferente. Los otros casos están por establecer y esa es la solicitud y el llamado que le hacemos al Gobierno Nacional, que nos dé resultados sobre estos otros niños que han fallecido. Estas dos muertes que se presentan en Cali, de dos personas, con una bacteria, que se está igual en el Instituto Nacional de Salud, ¿podría asociarse a este tema? Son jóvenes entre los 19 y 23 años. Son las características clínicas que presentan y que describen, son similares. Lo único que nos puede diferenciar es el laboratorio clínico que nos identifique si se trata o no se trata. Estamos en espera de eso. ¿Cuál es la forma de contacto? La forma de contacto es el contacto directo, por goticas de saliva, por un manejo de utensilios, porque se comparte muy estrechamente las personas, no necesariamente por pesos, el contacto directo con todas las goticas, cuando uno al hablar, expele, esas gotas pueden llevar la bacteria y lo pueden contaminar. Gracias.